S-S-S-S-Salserito me... ¡Expresionante! ¡Ahí va! ¡Jugamos en la chivón! ¿Dónde está hoy lleva? Hoy el ritmo De los chicas Tiene sabor tropical Va candela Lleva plomo No hay quien lo pueda igualar ¡Jugamos en la chivón! Cuando suenan los tambores Nicaragua va a temblar Baila el flaco Baila el gordo No hay quien se pueda aguantar ¡Ay, bárbaro! ¡Gózala! ¡Jugamos en la chivón! ¡Jugamos en la chivón! ¡Jugamos en la chivón! ¡Jugamos en la chivón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!